En esta reunión hemos tenido la oportunidad de repasar los muchísimos temas que tenemos en común, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Yo les destacaría fundamentalmente cuatro que creo que son importantes. El primero de ellos es el relativo al asunto de las duplicidades en el que saben que venimos trabajando desde hace mucho tiempo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. La segunda de las cuestiones que hemos tratado ha sido fundamentalmente las modificaciones que vamos a impulsar y que estamos impulsando desde la Comunidad de Madrid en el ámbito del patrimonio histórico. Tercer tema que hemos tocado conjuntamente y que creo que es muy importante es el futuro del mercado de Toledo. Hemos convenido en un proyecto con la Universidad Carlos III para hacer un gran centro de excelencia universitaria en el centro de Madrid. Y por último también hemos hablado, como no podía ser de otra manera, de la Puerta del Sol y del proyecto que el Ayuntamiento está elaborando en relación a la mejora de la habitabilidad de la Puerta del Sol. Creo que es un magnífico proyecto en el que la Comunidad de Madrid está totalmente de acuerdo con el Ayuntamiento y desde luego nosotros apoyamos la iniciativa que el Ayuntamiento está llevando a cabo en este sentido y estoy seguro que hará un proyecto que servirá para mejorar aún más esta plaza tan emblemática para todos los madrileños. ¡Gracias!